¿Qué tal amigos del canal M.I. Hi-Fi? Bienvenidos, yo soy Ricardo Méndez y nuevamente estoy en JMI Audio. O lo que es lo mismo JMI Audio, aquí en Querétaro, y estoy en un showroom que ya se puede presumir de ser un showroom, pero además estoy en la sala A, por así decirlo. Sala dedicada a las torres. Estoy en la sala de las torres, o sea, estoy en las torres, ahorita me voy a Cuemanco y a... ¡Qué mal chiste! Esto es solo para capitalinos, bórrenlo de su memoria. Ok, estoy aquí en la zona de las torres y bueno, vamos a ver algunas cosas, en especial esto, que quiero mostrarles, estos gadgets disponibles en JMI Audio y próximamente en Shopping M.I. Hi-Fi. Estas cosas que vale la pena mostrárselos, pero bueno, vamos a comenzar el programa. Pues bien, estoy en la zona de las torres, donde tenemos uno de los nuevos equipos que JMI Audio tiene disponibles, que es esta tornamesa Marantz. Hay quien le dice Marantz, pero bueno, yo la conoce como Marantz y así se lo voy a decir siempre. Es como esta marca que es EFI Audio, que todos dicen es Hi-Fi y yo siempre he dicho Hi-Fi y así, ¿no? Pero bueno, aquí está este tornamesa Marantz. Este es un S-A-C-D Marantz, o sea, un Super Audio CD. Aquí tenemos el Cambridge, que este es el DAC Streamer. Streamer. Correcto. Y aquí abajo tenemos, esto es un Audio Lab. ¿Este qué es? Este es un modelo se llama OVNIA. ¿Este es un Wild DAC Streamer? Un todo en uno. Todo. Es otra SD. Correcto. Y aquí está nuestro amplificador. Este es el Marantz. Este es el Marantz. Y abajo hay un, bueno, ahí está, como siempre, para cuidar la potencia. Y abajo es un router, ¿no? Básico. Gracias. Entonces, tenemos aquí Magnepar. Algún día serán mías. Ya cuando las desechen, ya cuando se las den al perro, ya van a ser mías. ¿Quieres que visiten tu video? Ya reseñaste este. Sí, este ya está reseñado. A mí me encanta cómo suenan. Lamentablemente hoy no les vamos a poner ningún equipo, ningún tipo de muestra de audio, porque ya estoy hasta el, hasta el, hasta la última advertencia de que, no, pum, desde que ya estoy con los, con los, este, con los, con los derechos de autor, etcétera. Entonces, en este video no se puede molestar, etcétera. Aquí tienen un Laserdisc y ahí hay algunos títulos para que puedan probar, sobre todo, las torres que, en general, las torres se recomiendan para escuchar música, ¿no? En estéreo. Correcto. En sala de audio, digamos, 2.0, estéreo, CDs, el streamer, super audio CDs, cassettes, que miren, ya tienen cassettes, no les falta un deck, pero ya tienen cassettes aquí. Y, bueno, pues obviamente la tornavesa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué marcas tenemos acá? Tenemos, como siempre, tenemos esta marca francesa que ha dado mucho de qué hablar, que es Focal. Focal. O Focal. Tenemos esta otra. Monitor audio. Que muy pronto ya no será. Sí, ya, ya no será. Ya estará fuera del catálogo, pero bueno, esta es una Dalí. Así es. Que son no muy caras, no muy baratas, están en un promedio bastante decente. Exactamente. Esta sigue siendo monitor audio. Sí, esa sigue siendo monitor audio. Esas las conoces bien, las Polka Audio, las X370. La Polka Audio, esta es una que todavía tengo pendiente, esa de View. Y tengo acá, esta es la... SBS. Hola, oda, líder, 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 hola, oda, líder. Ahí está, porque son las SBS. Es un muy mal chiste. Noventero. Para todos los que estaban en los años 90. Bueno, aquí seguimos con la Polka. Esta es... PSB. Es una Pet Shop Boy. Algo así. A eso suena al menos. Ok, y aquí tenemos... Esta sigue siendo la SBS. Esta, otra vez Foucault. Y Definitive X9S. Tenemos estas y bueno, pues con este setup, en estos momentos vamos a probar un disco. Y ahorita les digo que es que... Que joyce. No podemos ponerles nada de esto. Bueno, acabamos de escuchar una prueba de audio. Y me estaban mostrando esta belleza, que son los Bagnets. Aquí están, los tengo en las manos. Estos ya los habíamos mostrado en la CONSAM, pero fue una cosa que se vieron de rápido. Y los estaban poniendo sobre las bocinas. En este caso estamos, y bueno, estábamos escuchando el disco con las Magnepan. Y hoy les hicimos una prueba de con y sin los Bagnets. La torramesa al principio los tenía puestos. Tres, cuatro en el caso de esta torramesa. Y bueno, también se le pueden poner aquí a las... A las Magnepan o a las... Cualquiera de las torres que quieran. Ahora, esto es una belleza, es hecho en México. Es un principio de Magnetos que busca una especie de disasociamiento con la base. Y bueno, aquí tenemos lo que sería el referente internacional. Que es este, el Isoacoustics. Que pues ustedes, no se los digo yo, vean acá. Podrán ver que se ve como... Este parece un poco de hockey. Y este está como más bonito. A ver, ahora sí. Jules, cuéntame. Cuéntame. Ok, mira, el Bagnet se llama principio de desacoplo. Es muy conocido ya en la parte de estudios de grabación, de control, etc. Porque funciona muy bien para hacer que las paredes, por ejemplo, no vibren. Cuando se construyen todo este tipo de cosas. Pero no se había aplicado tanto en la música. Sobre todo se conoce mucho en los monitores de estudio. Y estoy seguro que ahí conocen Isoacoustics. Es precisamente el referente. Mucha gente lo conoce. Sin embargo, aquí aplicamos. Pues básicamente son dos magnetos. Y créanme que lo que cambió con los magnetos es que son mucho más precisos. Esa es la gran ventaja. Tiene una resistencia de hasta 8 kilos por cada uno de ellos. Entonces así tú puedes saber. Oye, mi cocina pesa 20 kilos. Posiblemente con tres tengas, ¿no? Dos enfrente, uno atrás. Y listo. Con eso vas a lograr que se desacople. Y al quitar la vibración de la propia caja hacia el suelo. Y del suelo hacia la caja, por ejemplo. Lo que va a suceder es que se refina. No resuena toda la caja. Se controla mejor todo. Y tú inmediatamente notas cosas distintas en tu sonido. Por supuesto, eso también, lo que le he platicado yo, Ricardo. Lo estamos aplicando a equipos como tornamesas. CDs, amplificadores, subwoofers. Vax, incluso. Laser disc. Que ahorita, el laser disc, por ejemplo, que platicaba él. También de ahí, lo hemos probado. Y al final del día, como es movimiento adentro de él. Funciona muy bien el principio de desacople. La pregunta, como siempre, es cómo hacerlo mejor, ¿verdad? Y ahí es donde entró Vagnets. Vagnets lo hizo mucho mejor que este referente isoacústic. Ojo, no es que sean malos. Los isoacústics, sencillamente, por su construcción, con magneto, funcionó mejor que con este, que son más como un estilo de gomas. Esa es la gran ventaja que tienen los Vagnets. Y por último, la más rescatable para mí, ingenio mexicano y hecho en México. Así es. Estos son una creación de... Gabriel. Gabriel Pliego. Gabriel Pliego en México. Esto, repito, esto los mostró en CONSAM. Ahí. Al final del video de CONSAM, ahí los estamos mostrando. Y, bueno, tiene mucho sentido, sobre todo con la tornamesa, porque algo de lo que siempre estamos tratando de evitar es justamente vibraciones extras. El inmenso o el interminable debate de qué es mejor una tornamesa de banda, una tornamesa de motor directo. Empieza con eso, ¿no? Se supone que las de banda, como esta que tenemos en estos momentos aquí, tienen menos vibraciones porque el motor está más alejado. A mí no me gusta, no me gusta más el motor directo, ya es cuestión personal de cada quien. Pero bueno, se supone que aquí está el motor, pueden verlo. Y con esta banda, es con lo que se gira el plato, está obviamente perfectamente bien calibrado. Y, pues, se busca que haya menos vibraciones. Con estos magnetos, cualquier vibración que puedas, porque también sucede mucho, ¿no? Que se dice, o muchas veces por cuestiones de espacio, terminas poniendo el monitor cerca de las tornamesas. Exactamente. Entonces, bueno, es lo primero que te dicen que no hagas, pero pues cuando no hay de otra, el magnet llega a funcionar. Ya sea que se lo pongas a la tornamesa o a las bocinas, llega a funcionar. Que, bueno, en este caso creo que es mejor ponérselo a la tornamesa para evitar jalar vibraciones extras. Exacto. Algo que yo decía, que algún día me pasó estando de sonidero tocando, es que, pues, si hay un proceso de retroalimentación, sobre todo cuando tienes subwoofers o bocinas muy grandes, muy cerca, la pastilla retoma esas cosas. Y una forma de solucionarla es ponerle una pelota de tenis a la tornamesa en medio, a las salas, a las famosas mil lucesas. El desacoplo. El desacoplo, pero bueno, ahora con estos magnets se puede hacer esto, ¿no? Ahora, estos están disponibles aquí a la venta. Y el precio a mí me tiene sorprendido. Digo, finalmente, ¿qué precio le pondrían a ustedes a esta maravilla que puede hacer la diferencia en cualquier equipo de sonido? Aquí no estamos hablando de que esta, que es una tornamesa de las llamadas high-end. Que, bueno, un día me dijeron, no existen tornamesas high-end. Bueno, como siempre pasa. Hello. Depende de... Pero, ok. Mira, sí, claro, estas básicamente tienen un costo de mil quinientos por unidad. Normalmente las ofrecemos en paquete de cuatro. Precisamente para que, pues, tengas la oportunidad de jugar. Porque incluso, fíjense, cosa curiosa, aquí hemos practicado con tres, cuatro, cinco. Porque, pues, la lógica sería, pues, entre más funciona y no. Puede ser que el resultado se pase entonces ahora de, de este... Y no te guste. Entonces, nosotros hemos probado con tres, con cuatro normalmente. O incluso le platicaba a Ricardo que en DAX con uno. No con tantos, con uno. Porque me pasaba que el sonido se volvía muy delgado. Y ya no te gustaba. Le faltaba cuerpecito. Entonces, es de jugar con ellos, pero claramente hacen muy bien su trabajo. Mil quinientos por unidad. Básicamente sería, pues, seis mil pesos el juego de cuatro. De hecho, créeme, Gabriel ha hecho un estudio enorme. Hasta en el parque viene muy bonito. Realmente lo que él quiere es mostrar que en México podemos hacer cosas de calidad, bien hechas. Y créanme, ya cuando los comparé con los Isopuk, los compré, no es que yo venda Isopuk, los compré. Sí, sí, dije, no, claro, claramente la intención de Gabriel está muy fuerte en una declaración de, en México podemos hacer cosas muy buenas. Y lo dijo bien Ricardo. Estas cositas funcionan en todo equipo de audio. Y no solo de casa, como yo, las hemos probado en monitores de estudio, en consolas, en tornamesas para DJ, en tu concentrador. Pero, en muchos lugares está funcionando este concepto, incluso de manera industrial. Eh, para que las vean. Ok, bueno, pues, esto es, digamos, ahora el azar, la zona de las torres. Ahorita vamos a ver otro de los showrooms aquí de JMI Audio. Mientras dejaremos los magnets acá. Que además, ¿vieron cómo se puso acá? Esto es porque son magnéticos. Entonces ya no, o sea, con una mano no los puedo separar. Así de fácil. Pero, bueno, eso fue la prueba de sonido. De todas maneras, mostrar diferencias auditivas, sobre todo con la compresión de audio de YouTube, con la compresión de audio del mismo equipo con el que estamos grabando, a veces no se alcanza a notar una gran diferencia. La cosa es, si están en un showroom y tienen los magnets, pidan que les demuestren cómo suenan, ¿no? Aquí en JMI Audio, sin gusto, con todo, con todo se los pueden mostrar, pero en otros showrooms, si también están ofreciendo los magnets, pues pueden, pueden pedirles que les digan, a ver, ¿cómo suena? Dime, 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 dime. Exacto. Y entonces está. Básicamente, por eso el lema de JMI Audio es, créale a tus oídos. Si tú dices que funciona, funciona. Si tú dices, no me hizo diferencia, no funciona. Así de sencillo, pero sobre todo, lo más importante es que tú lo pruebes y puedas generar tu propia opinión. Y aprovechando, pues claro, igual que Ricardo, súper invitados a venir al showroom de JMI Audio aquí en Querétaro. Está abierto para todos ustedes, quien quiera venir a probar sistemas de audio, traer sus discos, como ustedes gusten. Sí, eso es muy importante, que les dejen poner sus propios discos. No se vayan con lo que les van a mostrar solamente ahí, porque, pues como siempre hemos dicho, ¿no? Ya lo tienen calibrado, ya. Sí, exactamente, pero traigan sus propios discos, pónganles un reto aquí al showroom, pónganle un reto al equipo, sobre todo porque ustedes están haciendo la inversión. Y lo importante es que se vayan a ustedes contentos y salgan con nuestras discusiones y dicen, ok, si lo escuché bien ahí, en mi casa va a sonar mejor. Bueno, vamos a cambiar de showroom y ahorita regresamos. Y bueno, pues ese es el cuarto de las torres y ahorita, mira, pasamos y aquí estamos ya en el cuarto del gaming, donde está el game room. Bueno, tenemos acá un Xbox Series X, bueno, no tenemos señal en la pantalla, pero bueno, tenemos acá, estos son Polk. Buenas Polk, así es. Tenemos un amplificador Pioneer. Un Pioneer, un clásico, está muy grande. O sea, tenemos el 5.1 en Polk completo. Básicamente, podemos decirte que es el 5.2, porque tengo dos subwoofers, y .2, que sería la convicción adecuada, ya que tenemos Dolby Atmos. Exactamente, es lo que quería decirles, aquí está el complemento Atmos, que eso es lo que hace que el sonido sea como más envolvente. Esas Polk también están funcionando, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, estos son los, también estas, bueno, son las Polk 5.2, bueno, las Atmos, Dolby Atmos, que es el nuevo estándar en la industria del sonido, ¿no? Entonces, tenemos, bueno, ahí está conectado un Xbox Series S. Sí, es un S, así es, y consola retro para mí. Un Atari, ahí anda un Atari. Ahí está, ahí, 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 ahí alcanza a veces un, ese es un Apple. Un Apple TV. Un Apple TV, grandote, ahí hay un Manz. Este, bueno, el Spider-Man este es un PlayStation 5. Un PlayStation 6. Y bueno, ¿qué vamos a tener ahorita aquí para? Ese no creo que tenga problemas ni derechos, entonces. Espegamos que no, porque ya sabes que, don YouTube, luego te, sí, 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 ya no se sabe, tienes toda la relación con ellos. Ok, bueno, tenemos acá, estamos con el PS5, no, estamos con el Xbox. No, estamos con el Xbox en este momento. Ok, ¿estamos en 4K? Sí, por supuesto, con resoluciones 4K a 120 Hz, puedes trabajar con ella, o puedes trabajar, este, o incluso 8K, si ya lo tuvieses a 60 Hz, ya que el Pioneer está capacitado. Pero claro, tenés un Pioneer Elite, o sea, hay que hacer esa distinción, porque Pioneer tiene muchos equipos, pero la serie Elite es el top notch, ¿no? Exactamente, es el mejor de... Sí, de hecho, este es el más grande de ellos, este es el 805, este es un 11.4 canales, entonces puedes manejar hasta 11 bocinas, 4 subwoofers. O sea, una locura. Aquí sí puedes tener tu cocina en casa, hasta... Ah, claro. Ahora, incluso pues con él, también recuerden que han hecho flexible, porque incluso podrías tener una segunda zona, por ejemplo, si aquí fuera una terraza, podrías poner dos bocinas afuera, y el mismo aparato controlaría también las bocinas de afuera. Ahora, puedes darle muchos usos, ya que esa parte es muy asignable, o sea, tú eliges la mejor configuración a tu sala, al diseño de la sala. Ok, vamos a probar el... ¿qué es este? El... Perdón, el Xbox. Tú puedes elegir, porque tiene los dos sistemas, que decodifique en DTSX, como lo está haciendo ahorita, o que decodifique en Dolby Atmos. Esa es una gran ventaja, que si tiene Xbox sobre PlayStation. Ahí sí, sorry, pero PlayStation no. No le quiso meter ahí galletita. Bueno, pero pues como dicen en la... En los programas de comida, ¡que chille! ¡Que chille! Pues sí, de todo. A ver, ahí está la Italia. Estamos en volumen de 55, 57. 57, por ejemplo. Bien, estamos escuchando una cosa MIDI. Y pues a ver, vale la campaña, pues a tal. A ver, vamos. Con la escuadra Azzurra. Muy bien, vamos a jugar, a ver qué tal. Que vayan escuchando cómo se oye el sonido. Al final del día, pues con ellos es cómo se escucha el sonido ambiental que tenemos. Yo ahorita solamente siento, escucho y siento las frontales, nada más. Ahí sí se siente el subwoofer, digo, repito, la compresión de esto muchas veces no les va a permitir. Pero pues eso se oye bonito. Ya que hacemos el anuncio del Aguero 2024, ya podemos... Ahí es el partido. Exactamente. Queremos ver Gaming Mode. En Italia, Albania. En todos los rincones del viejo continente, ya se respira el fútbol. Ahí ya puedes escuchar, es la voz, se pasó completamente directa, al canal central. Y entonces ahora sí ya vas a empezar a escuchar cómo los sonidos se empiezan a envolver. Estamos muy agradecidos que nos elijan una vez más. Estamos acá en el BBB Estadio Dortmund para mostrarles todo lo que hoy pasa. Ahora sí ya alcanzo a escuchar las versiones detrás de mí. El público se escucha perfecto en el estadio. Parece que ya está todo listo para dar inicio a esta fase de Grupo de Eurocopa 2024. Italia contra Albania. Y no me cabe duda. Nada más están fuera de lugar, pero bueno, metió el gol. Ok. Y cuando se metió el gol, se escuchó precisamente en estas versiones que están acá atrás. Y sí se alcanza a sentir un poco la idea del Atmos. Que el Atmos ahorita está rebotando al techo de la habitación. Y pues sí se siente totalmente envolvente. Así es. Esa es la idea. Porque ya también esto está aplicándose al Gaming. Esto también aplica para cine, series. Hoy día ya básicamente las series que se están lanzando nuevas ya también vienen con este sistema Dolby Atmos. O DTSX, lo que te prefieras. Pues pueden cohabitar. Normalmente los equipos tienen ambos sistemas. Y entonces ahora sí te hace sentir que estás mucho más involucrado. Como bien dices, se oye mucho ambiente de estadios. Sobre todo eso lo vas a notar si te gusta ir a los estadios de fútbol. Eso es muy palpable. Ahora se complementa con una silla Gameed. ¿Verdad? De este tipo. No. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? De tener un equipo así formado como esto. Además del precio, obviamente. A las famosas nuevas barras de sonido. Que con una sola barra también te crean la sensación. Algunas ya hasta son certificadas Dolby Atmos. Que traen esta sensación de sonido envolvente. Pero bueno, aquí realmente te envuelve el sonido. Es que ahí está. La palabra clave de la que acabas de decir es la sensación. Ya que se hace a través de dos cosas. Primero, es una emulación porque tienen que lanzar los sonidos como rebotes. Y eso puede cambiar mucho la experiencia porque va a depender de la superficie donde rebote. Eso es acústico. Entonces ahí ya te puede cambiar un poquito. Segundo, el problema es la expresión o la forma en la que se escucha tan claro, tan nítido. Pues la mayoría de las barras usan drivers de una y media pulgada, dos pulgadas máximo. Aquí estamos hablando de drivers de seis y media pulgada que mueven mucho más aire. Entonces ya nada más por física, al mover más aire te permite entonces que se escuche mucho más detalle. Más claro, más limpio, más fino. Que aprecies cositas que normalmente no van a salir porque no se alcanza a mover el suficiente aire. No son malas, ofrecen una nueva experiencia, pero honestamente no es equiparable ni las ONOS, por ejemplo, que son de las más famosas. No son equiparables a tener tu sistema con un procesador dedicado y bocinas de mejor calidad y más grandes normalmente a las bocinas de las barras. Ahora quiero hacer hincapié en esta parte. Digo, el fondo para mí atrás se ve medio feo porque al final de cuentas también es una oficina. Pero la zona que delimita esta parte es esta alfombra. O sea, esta alfombra que te gusta que sea dos por dos y medio, dos por tres. Dos por dos y medio. Más o menos. Y en esta área tenemos delimitado el sonido cinco puntos. Bueno, está un poquito más atrás esos canales, pero también tienen que jugar con la movilidad. Bueno, aquí también está la oficina. Pero en esta parte, que es donde estamos mostrando la parte del gaming, no es muy grande. No es muy grande como cualquier casa habitación en nuestro país. Mira, una de las grandes ventajas de tener un espacio pequeño y que estos equipos incluyen algo que se conoce como DSP o calibrador, más fácil. Es que ellos, entre comillas, escuchan la sala, adecúan el sonido. Es como una forma de ecualizar los rendimientos de las bocinas a la sala. Y eso permite que el sonido sea más rico, más limpio y que no se sienta muy pesado o que falta algo. Eso es una gran ventaja. Y por eso quisimos hacer este espacio más como lo tendría mucha gente en casa. No todos tienen la oportunidad de hacer una sala dedicada. Entonces, la idea es mostrarte algo más parecido a la casa. Y que no sientas que va a sonar distinto cuando llegues a tu casa a como lo escuchaste aquí en el showroom. Y mientras tanto, cambiemos de showroom. Bueno, estamos en el nuevo showroom. Y nada más. Bocinas, bocinitas, bocinitas, más bocinitas. Y pues ese es el espacio de las bocinitas. Correcto. Este espacio se llama sala repisas. Creo que está bien claro por qué es sala repisas. Las usas bookshelves. Así es, también las llamadas bookshelves. Así es. Y dentro de las bookshelves, aún así, hay diversos tamaños como puedes observar. Desde muy pequeñitas que parecen juguetes. Ah, están muy grandes. Por ejemplo, como esas Kefo, esas Warfo de la Yawa Heats. Están incluso de tres tamaños. Aquí además, estos traen, perdón que no me meta. Pero estos traen estos famosos twitters. Ay, se volvió el nombre de verticales. Este se llama AMT en la tecnología. Exactamente. Bueno, esos que son unos twitters maravillosos. Que son muy distintos a los twitters tradicionales que conocemos. Como estos. Estos la rompen muy bien. Hasta donde yo sé. Pero bueno, cuéntame. Pues igual, no tenemos muchos, muchos marcas, muchos modelos. Vamos a empezar señalando. Este es... Sonus Waber. Italiano. Bauer St. Wilkins. PSB. Dali también. La Dali también, al lado está una Dali. Una Sonus Waber. Abajo está Warfordel. Focal. En las dos está abajo. Tienes después Warfordel otra vez. Una Skeff. ¿No lo asaltamos? Focal, si así es. Y Paradigm. De este lado, Dign Audio también ofrecemos. Creo que ya que les mostramos. Las mexicanas. Que son... Este... Se llama Sideral Audio. Y bueno, de aquí ya se replican las mismas... Pues es lo que hicimos jugar con la... Con la edad de... Y aquí, bueno, tenemos... Estos son Dali también. Este se le llama Línea Oberon. Aquí al fondo encuentras las famosas Warfordel de Linton. Que han sido muy exitosas porque tiene ese look vintage. Pero todo lo de adentro está muy reciente. Estos se hacen aquí en Querétaro. Tú ya tuviste oportunidad de escuchar el... El previo de este... Este es el modelo terminado. Ya es el modelo terminado. Ya lo fijaron. Ya le pusieron barniz. Exactamente. Ya lo pusieron chulo. Y bueno, equipo también, por supuesto, estamos ofreciendo... Aquí tenemos una cadena con Cambridge, por ejemplo. Pero... Esa es la tonelada que tú conoces. La tonelada que... Sí, exactamente. Esa es la que ya conoces. Cambridge. Cambridge en amplificador. Streamer, que también ya lo tenemos en otra sala. Y el CD Cambridge. Acá de al lado tenemos Denon. Tonelada es a Denon. Y ahorita un integrado Denon que es el PM900. Acá tenemos también Audiolab. Este es su tope de línea, el 9000. Y también unos muy chulos, que son los Ruxan Atesa. Así es. Bueno, pues aquí no hay mucho que mencionar. La única opción aquí es rango de precios. Exacto. Exacto. O sea, que digamos, estas... ¿Me dijiste que eran Focal? Dali. Estas Dali están en... 6500 pesos. 6500 está chiquitos. Ahora. Perdón, me voy a tener que sentar. Este... A ver, a ver, a ver. Fíjense cómo me voy a sentar así como un niño que ha regañado. Viendo nada más las puras bocinas. Así está la contraescena. La pelona. Y acá. Por ejemplo, viendo todas estas. Habrá quien pregunte. Sobre todo viendo este video. ¿Y las Eidefer? Ok. Mira, esas nosotros no las manejamos. No, pero tienes que mencionarlo. Porque Eidefer es... O sea, digo, tienes que mencionar todo esto. Aquí estamos hablando de equipos y bocinas de alta gama. Que obviamente llevan un precio considerable. Pero Eidefer es una marca muy común. Que encuentras en Amazon. Que tiene una respuesta decente. Vamos a decirlo. O sea, también no son lo peor del mercado. Pero pues tampoco son así como... ¡Wow! O sea... Les garantizo que esas, este... Estas Dali de 6000. Sonan... Y aún así, creo que, pues bueno. Todo esto es más, ¿no? Me interesa la mexicana. ¿Precios? Precio. Esta tiene un costo de 25 mil pesos por bar. Y la otra mexicana, que es la que platicamos en la parte de atrás. ¿Esta verdad? Exactamente esta. 35 mil pesos. Así es. Pero bueno, o sea, no se sostienen los precios. Hay para todos. Ya vimos estas Dali, que estaban en 6 mil y fracción. No sé, vamos a pensar. Bowers & Wilkins. Bowers & Wilkins. Esta es la más pequeña de Bowers & Wilkins. Que es la 607. Y ese tiene un costo de 19 mil pesos. Sí, sí. Por ejemplo. Oye, Julio, ¿te fuiste muy alto? Están, por ejemplo, Warford del 12 mil pesos. PSB, que es la que está acá, 10 mil pesos. O sea, la verdad que tratamos de tener para todo el presupuesto, ¿no? O sea, no queremos tampoco decirte, no, siempre es muy alto el presupuesto. Hay desde entrada y obviamente, pues sí las hay con cada vez mejor material, mejor terminado, mejores drivers, mejores software, etc. En el caso de Edifier, además, ahí no la manejamos de entrada porque ellos se consideran como de campo cercano. Es decir, como tipo monitor de escritorio o de estudio para tenerlas muy cerca. Si se dan cuenta, lo han visto en el recorrido, nosotros separamos las bocinas y nos sentamos lejos de la bocina. No consideraríamos que sería un campo cercano porque esa apertura la usamos a favor de la escucha que reciben nuestros visitantes. Sí, ahora, yo estoy viendo aquí el muro y ahí está el muro, pero el muro está puesto. O sea, aquí está la silla y ahorita están puestas las... Estas son... ¿Se me olvidó el nombre? Sí, de la audiencia. Sí, de la audiencia. Entonces, ahorita, de hecho está hecho, me voy a sentar así como visitante. La audiencia está para que yo llegue aquí, escuche la música con estos monitores al frente o todavía estos Walfordel que están como todavía a la distancia. Si, en dado caso, quisiéramos probar alguna de estas, acá Julio y compañía, la quitan de acá, la montan aquí y entonces escucharemos la que ustedes quieran escuchar. Correcto, esa es la iniciativa, tener muchas opciones para que uno pueda comparar y elegir el sonido en base a tu gusto y no en lo que dice el review, el influencer, lo que te dijo yo, como en este caso que me tomarías como el vendedor. No, o sea, es que el vendedor me quiere ponerlo más caro, normalmente tenemos esa idea. No queremos eso nosotros aquí, queremos que tú vengas y que te lleves lo que más te haga sentir feliz y conecte con tu música. Así es, recuerden, aquí lo importante es que les guste a ustedes y se escuche mejor. Ahora, la gran diferencia entre las Bookshelf y las Torres es justamente esto. La mayoría son solamente, tienen dos, o sea, tienen como un rango medio y un Twitter, mientras que las Torres normalmente tienen Twitter bajo, medio y bajo y grave. O sea, digamos que pudiéramos ahí en ese punto todavía ahorrarnos el subwoofer, que bueno, siempre complementa muy bien un subwoofer, pero en este caso sí sería como todavía más necesario un subwoofer, ¿no? Sí, normalmente aquí se ofrece el 2.1. El 2.1, la ventaja que tú tienes es que precisamente ahí le vas a dar un trabajo a las bocinas, liberándolas además de dar las frecuencias bajas, que es lo que normalmente más les va a costar por el tamaño. Y así es como tú puedes interactuar. Ahora, siempre depende de la sala y de tu gusto. Esta sala es pequeña, 3x3 básicamente, 3.4x3. Pues eso que significa que tengo mucha oportunidad de tener un bajo aceptable. Si te gusta remarcarlo más, agregas un subwoofer. Hay gente que me dice, con el bajo que me está dando en esta sala está muy bien, porque mi sala es chiquita como esta. Si tu sala es más grande, con mayor razón vas a necesitar un subwoofer. Porque ahí la frecuencia baja se pierde, no tiene tanta presencia y el subwoofer entra para reforzar eso que se está perdiendo naturalmente. Pero bueno, generalmente este tipo de bocinas, las Bookshelf, se usan como para oficinas, pero oficina buena. O sea, no justamente lo que se llama la Helifer o las Logitech o cualquiera que vendan así pequeñitas, sino pues estas para que realmente suene bien lo que tiene que sonar bien. Hay otro showroom, ¿no? El último en cine. Vamos, pues. Y bueno, esos son los pasillos de JTM y Audio. Aquí tenemos, ni más ni menos que Star Wars. Y entonces aquí estamos entrando a la sala de cine, donde hay papá, que a tus hijos vuelan. Ahí tenemos un subwoofer para sentir aquel THX a todo lo que da. Y tenemos Bowers & Wilkins. Correcto, Bowers & Wilkins. Ventilador 2. Bowers & Wilkins aquí enfrente. Bowers & Wilkins al frente. Bowers & Wilkins en central. Tenemos un subwoofer también acá. Así es. Una Tri-Fire para hacer palomitas. Y esta es de adorno, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, el Puff dice usted. Bueno, esta es de arriba para el Atmos. Son para Atmos, correcto. Aquí atrás. Son cuatro dedicadas a ellas. Aquí atrás, más Atmos. Así es. Tenemos acá, pues, Le Sillón. Y acá atrás tenemos, pues, toda la magia, ¿no? Que alcanzo a ver un Marantz. Marantz, así es. Y un Hegel. Hegel, que lo estamos usando como poder de amplificación. Exactamente. Y aquí está nuestro proyector, que es un 4K también. Así es, proyector 4K. Entonces, aquí, ¿cuál es la maravilla? ¿Qué hay? Vamos a sentirnos como dentro de la sala del cine. Esa es la idea. Precisamente. Eso es lo que se buscó recrear. Por eso no usamos la clásica pantalla LED o LED. Cualquier tecnología de un formato muy grande. Quisimos hacer esa experiencia de cine, ¿no? Que eso es lo que para mí es lo que marca la diferencia. Que es la experiencia la que más te atrapan. Que es el de tus palomitas. Que tener un sillón cómodo que te permita visualizar por dos horas, tres horas, dependiendo de la película. Y que te sientas adentro. Sí, vamos a ver dunas, completa las dos partes. A su vez, ¿eh? Son como seis horas. Mírame, no fueron todos los del señor de los anillos. Entonces, ya, ya la liberé. No, ya, ya, ya me siento, me siento salvado. Ok, muy bien. Está iniciando el sistema. Como puedes ver. Ahí tenemos ahí, de tu viaje tatuí. Ah, ok, exactamente, mira. Ahí andamos. Tu viaje tatuí. Bueno, tenemos acá, obviamente, la tecnología aplicada. Estamos viendo con esto que es un Apple TV. Es un Apple TV, por supuesto. Aunque, por supuesto, también tenemos nuestro lector de películas Ultra Blu-ray 4K. Porque la verdad es que no las dejamos de lado. Mejor imagen, definitivamente. Y, por supuesto, el sonido sin compresiones. La verdad es que sigue sonando genial. Y, pues, un equipo como este, lo que buscas es que saque el mayor jugo. Entonces, salvemos el formato físico. Sí, la verdad, sí, ahí sí. Creo que, como lo hablamos tú y yo, el formato físico sigue siendo superior. Y que, además, hay algo que está pasando. Que yo te he comprado películas aquí. Y luego resulta que te las desaparecen. Ya no las puedes usar porque nada más tienes la licencia de uso mientras ellos la tuvieran. En cambio, en tu formato físico, ok, ya no está disponible en Apple TV. Pero yo sigo podiendo verla porque la tengo en formato físico. La verdad es que sí, eso poquito a poquito ha tomado relevancia. Ok, bueno, obviamente aquí nos vamos a meter en otro problema de copyright. Pero, ¿qué nos vas a mostrar aquí para tener una idea de cómo está nuestro sonido? Igual un trailer no tiene problemas si es que eso es lo que hay o no sé. ¿Qué puede ser YouTube? Ok, bueno, mira, normalmente después, mientras no nos pasemos, yo creo que de un minuto, todavía podemos tener la tranquilidad de que puedes mostrarlo. Normalmente, pues, bueno, el rey ahorita de la mayoría de los contenidos está siendo Max. Donde se están proyectando cosas mucho, mucho, muy recientes, por ejemplo. Ok, ¿quién está viendo? Ok, voy a apagar las luces para que se note más. ¿Puedo apagar las luces? Sí, claro. Alexa, apaga las luces. Muy bien. Ah, se me hizo caso. Listo. Ok, y bueno, aquí tú como puedes ver, pues, obviamente, por ejemplo, ahorita yo estaba viendo 300, que es un clásico, podemos ver la escena de Nación Estrella, que yo creo que mucha gente también la ubicó. Sí, no, pero ahí sí nos agarra el copio, pero es luego luego. Perfecto. Entonces, pues, como tú digas, ¿tú qué quieres ver? Pues, a ver, a ver, ¿qué es eso de Michael Jackson que decía ahí? A ver. A ver, este según yo, este Michael Jackson es un documental. ¿Detrás del engaño? No, 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 vamos con algo de ficción. A ver. Ya puede ser de Batman, Elvis. A ver, Ready Player One creo que pudiera funcionar, porque tiene una buena secuencia de acción. Sí, es la que más usamos. Y no tiene tanta, tanta música. Ajá. Exacto. Pues, de hecho, ahí está, mira, ahí ya terminó. Porque sí es una escena que, de hecho, usamos constantemente para la demostración. Ok, obviamente podemos tener más oscuridad, pero bueno, tenemos la puerta abierta, porque estamos esperando. Bueno, pues ya acabamos de ver el segmentito, pues solo les pudimos poner un pedacito, pues también no se vale. Aquí donde estoy, como podrán ver, en esta parte de atrás hay un subwoofer, lo cual hace que te vibre acá y se siente, pues con el sonido correcto se siente como el 4X, un poco, o sea, sí, sí, de repente sentí así el, uy, ay, ay, se siente acá. Bueno, pero bueno, este, hablando de este equipo, si yo quiero tener este equipo, ¿qué necesito? Además de mucho barro. Ok, bueno, obviamente aquí hay un trabajo ya más de fondo, donde ya estudiamos la posición, dónde te conviene sentarte, cuántas posiciones vas a tener, cuántas bocinas es conveniente colocar, porque muchas veces nada más queremos poner cinco, que sería el home teacher tradicional. Sin embargo, aquí usamos esa base, pero pusimos además cuatro bocinas para Dolby Atmos, dos subwoofers, precisamente para darte esa sensación que hablabas. Y básicamente estamos hablando, y aquí te puedo decir que es un AVR de 9.4 canales, precisamente para poder surtir y tener bien alimentadas las bocinas y esa distribución que pudiste escuchar ahorita aquí en el cine. ¿Y qué demás se escucha? O sea, no voy a hacer esa escucha como excelente, porque a final de cuentas lo que quieres es replicar una sensación como de cine. Entonces, si yo les digo, suena como en el cine, eso es lo que estamos buscando. O sea, no que suene aquí excelente porque no hay un parámetro, el parámetro es sentir la sensación del cine. Y ante eso, pues la única crítica es que pues sí, la pantalla está un poco pequeña, no hay palomitas, etcétera. Pero lo que estamos buscando, que es la idea del sonido, está bien lograda. O sea, realmente se siente como esto. Y aquí es cuando te explicas, bueno, esas categorías de mejor edición de audio y mejor efectos de sonido, que pues por eso se las ganan. Y por eso es que a veces uno se enoja cuando en el cine no prenden todo el sonido. Definitivamente, es más, pues bueno, vamos, no vamos lejos, difícil, son pocas las salas con sistema Dolby Atmos instalado. Y es algo que hoy te digo, como te digo, hoy día las películas, la gran mayoría ya tienen con un formato Dolby Atmos o DTS-X y en las propias salas, cuando tú vas, no, 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 sencillamente sabes que no la vas a tener. Si acaso el 7.1 Surround, recuerdo, hay muy pocas salas que ya estén especificadas que sí tienen un sistema Dolby Atmos y que además hagan el trabajo para que suene muy bien. Ese es el gran problema que con nosotros, pues obviamente nos especializamos en ello y todas las salas que hemos creado, pues ese es el objetivo, que tengan esa sensación de inmersión y de que te metan en la película. Así es, bueno, pues si ustedes quieren tener su sala de cine, también aquí en JMU los ayudan a calibrar la... Todo, desde el diseño, incluso nos ha tocado entrar desde que todavía están construyendo la habitación, de hecho es mejor porque así podemos planear muchas cosas, se pueden ocultar muchas cosas y desde esa parte del diseño, obviamente, qué equipos, hasta dónde lo quieres llevar, vendemos hasta los sillones también y obviamente después viene la calibración del video, la calibración del audio para que la experiencia sea genial. En efecto, o sea, todo tiene que estar calibrado, hecho por los expertos, pues para tener así la... Digo, si ya lo invertiste, pues invértelo bien, porque luego pasa como que no sucede. Claro, obviamente, este... Pues bueno, este... Pues sí, son, repito, son equipos un poco altos en cuanto a lo que a precio se refiere, pero pues, bueno, pues al final de cuentas este tipo de experiencias, pues si lo que queremos es esto, pues hay que invertirle de repente. Bueno, pues aprovechando ya para despedirnos acá, Julio, gracias por el tour, está muy padre, no habíamos mostrado ya cómo ya quedó JMU Audio, todavía hay abajo algunas cosas, pero eso ya es como, digamos, la sala para instrumentos y así. Ya, el taller y donde está, el taller de Santa y donde tiene a los elfos, este, a los elfos creando todas las bocinas y demás, ¿no? ¿Datos para contacto? Pues muy bien, datos para contacto, pueden visitar nuestra tienda en línea jmiaudiovideo.com, ahí está el enlace, está del WhatsApp, es directo conmigo, por supuesto también nos encuentran en las principales redes sociales como TikTok, Instagram y nuestro número que es normalmente lo que más usamos ahora actualmente, 442-867-8679, ahí con mucho gusto brindamos cualquier información o asesoría. Ahora, el hecho de que estén en Querétaro físicamente en showroom, no es excluyente de que vayan a visitarlos, no sé si vives en Durango, en Michoacán o en Ciudad de México. Ah, no, no, claro que no, al contrario, buscamos ser los más flexibles con el día, con el horario, cuando nos avisan, oye, puedo venir o voy de visita, tengo un familiar, etc., con mucho gusto los recibimos y tratamos de adecuarnos al horario en el que mejor les acomode. Pues, no se diga más, desde Juriquilla, en Querétaro, porque también hay que decirlo, no estamos propiamente en Querétaro, estamos en Juriquilla, que es un poquito más para allá, este, pues aquí está la, el centro de operaciones, el showroom de JME Audio, nuevamente muchas gracias por, por recibirnos, y bueno, pues nosotros aquí nos vemos, nos vemos próximamente en otro programa, ya sabes, si te gusta el contenido, dale like, dale este, compartir, y todas esas cositas que a todos nos encantan. Nos vemos en otra televisión aquí en Envinid Hi-Fi.